1, 2, 3, 2, 3 Resulta mi tópico de ser lealudo Que el amor tiene sentimiento Que el nuevo es claro, mi lado es duro Las alegrías ven a más por dentro Pero mi amor es como un lío Que arregla y cose lo de cocido Pero mi amor es como un lío Que arregla y cose lo de cocido Pero te mira que tú quieres Resulta mi tópico de ser valiente Al que juega todos los amores Que el caso de la zona es muy diferente Pero cuando mira cuando te la impone Pero mi amor es como un lío Que arregla y cose lo de cocido Pero mi amor es como un lío Que arregla y cose lo de cocido Pero te mira que tú quieres Pero te mira que te digo que tú quieres Pero te mira que te digo que tú quieres Y caminando, caminando, caminando Me encontré contigo Para que ver a los lómitos de la vida Como una verdad Tópico de él Y no sé si lo que tengo dentro Tópico de él Y que el amor es una tortera Que te he dicho que mi amor Es como un lío Que arregla y cose lo de cocido Al que te ha dicho que mi amor Es como un lío Que arregla y cose lo de cocido Que arregla y cose lo de cocido Pero te mira que te digo que tú quieres Obviamente te quiero Y lo que significa Que arregla y cose lo de cocido Y no sé si lo de cocido Mira que te digo que tú quieres De laюда y cose lo de cocido Y lo que significa Pe históricas para que tengo Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video